señoras y señores con ustedes muerte sutil a continuación le vamos a mostrar las apariencias del rogué o sea del tier set de la temporada 3 que viene en el obvio en el 10.2 que estoy leyendo acá actualizado con tintes también de pvp tengan en cuenta que los de pvp son muy parecidos a los demás pero con otros recolor bien acá tenemos el de mítico este sería el que nos va a tocar en la raíz de mítico como no lo bastante está esa para que hay que tener en cuenta que si es elfo o si es humano quedan bastante bien el tema cuando sos los muertos son medio jorobado entonces ya la cabeza que hace adelante y ve esto queda perfecto de esta manera queda muy bien tiene como un efecto así como que va corriendo hacia adelante como que deja como de velocidad no se entiende lo que quiero decir bien ahora vamos a ver el de heroico este borde citó el heroico que le quedaría bien para mí es más que nada al que tiene que ver con asesinato no por los venenos verdes y todo pero no me gusta tanto por ahora me gusta un poquito más de mítico este es el heroico o sea veamos que son todos muy parecidos pero le cambia un par de colores o sea hay tranquilaciones en el web que están buenas el tema cuando empiezan a poner muchos colores por ejemplo rojito acá plateadito acá moradito acá naranjita acá entonces ya pierde pierde algo tendría que en algún momento brisa tendría que sacar un yo soy muy fanático de los ninjas tendría que sacar uno que tenga que ver pura exclusivamente con un niño entonces puede ser un ninja blanco un ninja negro uno en ninja azul no sé algo así pero tendría que sacar un niño que es como usa mi personaje de las tranquilaciones aunque ahora estoy usando la que me gané por la racial de los muertos pero no es lo mismo y ahora vamos a normal el de normal está bueno no está tan mal pero siempre veo digo lo mismo quedan feo los recolores los colores naranjita plateadito celestito acá negrito acá o sea tiene una pavada imagínense esta transformación esta transformación es toda negra pero totalmente toda negra 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 pero bien y bien de color negro no es el negro cochino que tiene blizzard imagínense lo todo negro y con unas llamitas naranja o de verde citó humito verde citó o de fuego ahí estaría bueno normal y en el buscador bueno en el buscador parece un ese yo parece cualquier cosa más colores mezclado no pueden no sé por qué mezclan tantos colores la verdad no lo entiendo tendría que darnos la opción de tener mucho color elegir uno solo es por ejemplo la capa no pega con nada acá tampoco no pega con nada la capa acá más o menos y acá negro son todos medio está bueno pero es no me voy a desesperar por un por buscarlo y tenerlo te digo si me lo gano me lo gano y si no y estos son los de pvp hablando de color enchudo morado naranjita grises y toca a los costaditos marroncito y este que bueno medio este medio parecido a este que está acá no son parecidos de todo al heroico un poquito más amarillo pero lo mismo o sea es tan buena la forma y toda exagerada con los hombres todo pero en algún momento tendrían que probar en el pícaro que onda ninja yo soy para ti con la ninja por ahí a ustedes les gusta a mí no me gusta todas estas cosas con tantas porquerías más sencillos si los hombros que después uno le puede poner los hombros pero si no le ponen los hombros queda feo porque esto verde y esto nada que ver tendría que quedar de otra manera tendrían que ver brisa saca la foto de un ninja mira una película de ninja bien saca foto y fijate lo sencillo que podría hacer las transformaciones de los pícaros como lo haría yo lo haría sencillo no con estos hombros tan grande todo negro pero negro negro oscuro bien negro nada no esos negros raros que pone brisa que es como esto todo medio piseleado y le pondría si sos asesinato le pondría a hacer un cinturón con cuchillito algunos cuchillitos en algún lado y son sutileza podría su rique en de color morado los cuchillitos verdes con veneno del asesinato algunos yuriken en el sutileza en el otro que es el forajido como se lo relaciona con con los pirates todo pondría no sé de calaveritas doradas cosas así o monedas doradas algo algo así que tengan que ver algo así puede ser una pavada pero bueno es lo que yo haría y entonces esta es la transfiguración que vamos a tener para los robes o sea insisto no es fea pero el tema es cuando mezclan los colores que no pegan con nada que no tienen sentido de nada entonces queda feo para mí queda feo no buscaría algo más sencillo igual que hablo cuando digo de los paradigmas para dinero tiene que ser dorado siempre siempre tiene que ser dorado el paradigma super la armadura dorada el guerrero una plateada porque un guerrero cosas así el de acá oscuro con fuego está bueno esas cosas pero sí que se tiene que tener una identidad que voló 20 da cuenta automáticamente de eso no estoy hablando y paparula que me vino a quemar el bueno a ver bien vamos a ver está entonces el color general de las nuevas apariencias del rogui mítico heroico me gusta naranjita pero está bueno naranjita no me gusta tanto no me vuelve loco pero bueno es normal y buscador después viene el de pvp el sencillo y este el épico la verdad si tengo que decir cómo están nada no me gusta y tengo que ponerle puntuación igual yo no soy quien para poner puntuación porque hay gente que le gusta y gente que no yo soy muy áspero por eso tengo por la puntuación de un 3 pero le pongo un trato porque toda la misma bosta le pongo un 3 porque más allá de la forma y todo a mí lo que no me gustan los colores que mezcla blizzard le mete unos colores yo no entiendo que le pasa lo que arma de esto tienen que ver cuál es la clase que significa cada clase a que se asemeja a cada clase para hacer eso para mí en mi humilde peñón le estoy regalando mucho con un 3 o estudiando poco no hace un 5 contra la furia pero nada yo entre por los colores no me gustan las mezclas que tiene que no tiene nada que ver porque después necesita un arma que esté con esto un arma que pegue con esto un arma naranja no tengo y si es debe ser ripilante salvo que salga un arma pero nunca es tan buena lamentablemente así que bueno esto es lo que tenemos como transfiguración yo del 1 al 10 le pongo yo le pongo un 4 mira me voy a regalar un 4 yo sé que un pícaro para mí imagina su presa es un ninja y esto y yo aparezco caminando no sé por caminando ahí me aparece un ninja vestido así yo no sé si va a asustarme o reírme la verdad la verdad la carita está buena hecha la carita si está buena pero después lo demás los colores la mezcla en algún momento hay que ser un poquito más exigente es mi punto de vista no sé qué le pondrían ustedes espero que después abajo en los comentarios no me comentan mucho pero bueno si los pocos que comenten qué puntaje le darían siempre usando el criterio de lo que es un rogui por ahí estoy equivocado yo y ustedes lo ven de otra forma pero bueno el tema que esto está muy bien diseñado para el humano para el elfo pero todas las demás clases bien gracia entonces bueno esto es todo muchas gracias a aquellos que me comentan sean mucho o poquito siempre con buena onda y respeto por favor gracias a los que me siguen a los que se suscriben es de mucha ayuda espero les agrade mi mala onda de poner estos puntajes malos pero bueno es mi humilde opinión y no se olviden suscribirse darle like y activar la campanita si les gusta mi vídeo y si no les gusta bueno los entiendo yo no me seguiría les digo la verdad yo no me seguiría pero bueno espero que hagan un esfuerzo y en algún momento llegar a los mil que hace mucho que estoy en 400 y pico y no de ahí no me muevo era bueno debe ser porque eso soy muy malo pero no importa lo importante es intentarlo gracias a todas a todos por por aguantarme cambio y fuera